Una balacera contra un departamento se registró en el sur de Guayaquil. Afortunadamente el hecho no dejó víctimas mortales ni heridos. Según la propietaria del inmueble, quienes lo alquilaban, lo habían desocupado un día antes. Una balacera se registró en la Ciudadela Santa Mónica al sur de Guayaquil. El autor de los disparos realizó seis detonaciones contra la puerta de un departamento. En horas de la madrugada escucharon unas detonaciones de un arma de fuego. Acercamos a verificar el lugar y se puede evidenciar en la puerta del domicilio y ventana que existen unos orificios aparentemente causados por los proyectiles de detonación de un arma de fuego. Se desconoce si los causantes de las detonaciones andaban a pie, en moto o en vehículo. Sin embargo, el inmueble estaba deshabitado. Según la propietaria, quienes alquilaban el espacio lo habían desocupado un día antes. El 10 ya se le cumplen los meses para que ellos me paguen. Pero el esposo me vino y me dijo que se van a cambiar. Sí, que iban a desocuparme el departamentito. ¿Usted cree que de pronto eso esté destinado a ellos? Me imagino, porque yo, con la bendición de Dios, no tengo problemas con nadie. Ella indica que desconoce el motivo del ataque. Informó Luxiola Salazar.